Antes de que les den like o nos pregunten qué clase de maricona estoy jugando, hola chicos, bienvenidos a Pony Island Vídeo random va a ser más que nada Bueno, esto tiene un contexto, por qué estoy jugando Pony Island Antes que nada, el juego es menos gay de lo que parece Segundo, esto se lo había prometido a un suscriptor que él fue muy amable y me regaló el juego O sea, vamos a ver cuando me regalan Hollow Knight Ya, ya, de verdad, de verdad Bueno, y resulta que me regaló Pony Island, me dijo que me va a gustar Dijo que, bueno, que sé, es interesante verlo Y bueno, muchísimas gracias a él, por cierto, en su momento se lo agradecí también personalmente, se lo agradecí No tengo guardado el nombre por, no sé, cuernos motivos No tengo guardado el nombre del secretario, incluso lo subí en Twitter, le agradecí Incluso puse, o sea, el nombre de él, o sea, lo agradecí, pero bueno Y prometí hacerle unas primeras impresiones, o más o menos ver qué pasa O sea, no lo he tocado hasta ahora, o sea, la primera vez que lo abro Es más, ni siquiera me esperaba que el título fuese así Así que vamos a ver, nueva partida, a ver qué trata Ahora empieza todo hiper satánico de base Sé que el juego es una locura, en algún punto Y está en español, así que me viene bien Pony Island, inicia juego, opción, inicia ayuda, créditos, opción, ayuda, a ver Interfase alegre Ah, no puedo sacarlo, bueno 0010, opciones ocultas Mostrármelas No puedo saciar el nombrecito RNG avanzado, tickets gratis Venga ¡Ah! Un logro ¡Ey! Acá tengo un logro ¿Eso es un ticket? Física de ponis Anti-Aliasi Bueno Arreglar menú de inicio Mierda, ¿qué hice? Pues yo no puedo Ah, ¿esto va a ser manualmente? Oh, mira Le cambié la cara, ¿no? Parecía que estaba más alegre de hacer Inicia el juego Ya saben que la... no es muy alegre que, digamos, activar inicio Ahora sí, inicia el juego Es una... Son esos juegos que te agarran la cabeza Te la sacuden como quieren Y la cabeza también ¿Eh? ¿Qué es eso? Y juega muchísimo con lo de la cuarta pared Ah, o sea que en vez de... Lo que estoy haciendo es ahora es Hacer que siga bajando Esto fuera Y voy a hacer que baje Ahí está, cargar el juego Como que estoy jugando con los procesos Que tiene el juego ¿Tenías que arreglarlo? No Sí, tenía que hacerlo Iba a funcionar Lo había probado ya Cientos de veces Pero lamento, hermano Yo también estudio programación Así que si puedo hacer Dicen que hay venta Que en tu proceso Es una mierda No, dice Ya casi es la hora de jugar Bienvenido a Pony Island Gracias Me encanta porque los programadores Nos mandamos a la mierda Uno al otro Ahí, el juego trata esto Ahí, de saltar No, qué oscuro, ¿no? Ahí O sea que Una barra de progreso Un pony Amargado por cierto De la vida Este pony es el que nos dejó La señora Es como el dinosaurio De por ahora Impresionante Todo no sé qué Todo un éxito Nivel 50 Toma mía niveles Toma mía niveles Vamos Yo voy ya Niveles 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 Toma mía niveles Toma mía niveles Toma mía niveles Bueno Niveles 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 infinitos El juego va a cambiar Por cierto Aunque piensen que va a ser Solamente esto El juego va a cambiar Se va a poner más oscuro Y más interesante Bueno, yo digo oscuro Porque tengo entendido Que es eso Pero va a cambiar bastante Me recuerda esto Al dinosaurio Cuando se trae Internet Explorer Fue uno genio Lo de Ese día Habrán subido las acciones Un 100% Por haber puesto El juego del dinosaurio Oh, mía, mía Niveles 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 Ah, start ticket No sé cuantos fuera Y el cursor de ticket Lo puedo activar Eh, mira ahí me dio un ticket ¿Y esto? Ah, para volver Bueno, infinitos ¿Habrá un logro seguro? ¿Habrá los logros? ¿Logros? Logros Me gusta Cuando hacemos En primeras inflexiones Mostrar los logros Y las cosas que hay A ver Hay 20 logros No hay escapatoria Crasheé el juego Hay mejores opciones que estas Debloquear las láseres del Pony Destruye el primer archivo esencial Disfruta de las alas Has matado al Pony Escapaste de la máquina arcade Pulsa, bonito Muy... Muy cuarta pared del asunto Error de sobrecarga Disfrute la experiencia completa de Pony Alien Inserte su alma para continuar Muy bien A los Bolivius Stop here Alma requerida Alma requerida Hay crashe de juego Oh, ya se que hacer Esto lo mando aca Esto lo mando Aca Listo Estoy guiándolo Estoy guiando para que No hay escapatoria Pony Alien Dejó de funcionar Buscando una solución del problema Como que todo esto está dentro de la computadora Bueno Disfrute la experiencia completa de Pony Alien Inserte su alma para continuar A ver Ahí está Ahí está Eh, está mi compu ¿Dónde están mis fotos de waifus? ¿Dónde está mi fondo de la bella de la bestia? Larga historia Corrupto Corrupto Ah, me gusta Doble click encima T.exe Pony galaxy A ver Controles Muy meta esto Oh, estoy jugando un juego Tratado el juego Me acuerdo el día que vi la historia del... Que aprendí la historia del... Que aprendí la historia del... Polybius Me acuerdo que con mis compañeros del instituto Y decíamos... Bueno, 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 bueno Ya estoy a partir de sobrevivir acá Yo me acuerdo que... Yo me prometí que siempre... Me cago en todo Bueno, perdí ¿Mi signo? Instantáneo En serio Ah, ¿qué le escucha mi signo? En guía TXT A ver... Eh Oh, que bien hecho está esto A ver El bloque de reinicio por ahora dispone Continuar 13 Una vez el juego haya dejado de funcionar Cierra de las dos ventanas Haciendo click en X... 14... Ah, son los pasos Haz click en el acceso... Mensajes... De mensajes Corrupto, corrupto, corrupto Mensajes Dice... Hola, hola ¿Qué quiere decir? Hola, hola ¿Puedes ver ahora? Por favor, responde hola A ver... ¿Qué dice negro? Hola, negro Semiplegales han sido respondidas Hola, ¿quién eres? El meloncito me llama... Eh, está mal escrito Bueno, el eloncito Vaya, eso es impronunciable Si, eso dicen Eso dice ella con la boca llena Soy un prisionero de esta máquina ¿Qué dicen? ¿Qué dice? No quiero entrar sin pánico Pero es probable que compartamos el mismo destino Si, si Tengo un plan para llevarlo a cabo de unos medios Para llevarlo a cabo Debes ayudarme El meloncito El meloncito me llaman ¿Me ayudarás? Nah ¿Qué quieres decir? Ok, dale ¿Y esto? Hola otra vez Ok Si Pues nada, pa' que... No, pues esto no puedo cerrarlo Hola otra vez Hola Debes sentirte... Muy bien contigo mismo Has conseguido escapar de pone alien mediante... Hackeo El feedback positivo por completarte a simples de saldos no era malo Lo suficientemente... No era... Lo suficientemente gráfica para ti ¿Quién te está enviando mensajes? Ah, porque está en la máquina Este puede verlo Simplemente tenías que hacerlo No, era tan... Terrible que tenías que escapar Simplemente tenías que hacerlo Te invito mensajes Bueno, me encantaría hermano pronunciarte el nombre Ni puta idea ¿Qué? Independientemente de lo que pase No... No... No mandes mensajes a nadie más Oche Ahora vamos con mi plan Hay tres archivos Borrar uno de ellos hará que el poder de él se disminuya Pero necesitas borrar los tres para escapar de verdad ¿Lo comprendes? No, arrepentimelo ¿En serio? ¿Con quién hablas? Me cago en todo Me están hablando... Esto es como... Esto es como en YouTube No puedo... No puedo cerrarlo Vamos, vamos ¿En serio? Sí, no te entiendo ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Lo jodemos vivo? Con nadie Es demasiado arrogante Acepto aplicando cambios a Pony Island A ver qué piensas de él esta vez Te he perdido... Te he pedido que no hables con alguien ¡Ey! A la mierda Ahora eres mío Dis y amo ¿Qué dices? Pero si estoy comiendo... Momento, momento C O M E M E L A S B O L A S Hijo de puta No estoy tocando nada No, mis pelotas Mis bolas No Puto Perra Me siento usado Computa Me tienen que controlar la computadora Esta cosa ya, ¿sabes? Me faltan kilómetros para ti esta computadora Me faltan kilómetros para ti esta computadora en la basura Uhhh Bony Island Opción 2 Introduce la contraseña mortal Escribe Volver Para dejar este lugar Toma Equivocado Escapar Volver Está bien Opción 2 A ver No puedo 1992 Hecho A lo que pipaste este juego, ¿no? Tiempos de carga Mejorados Pensabas que era Muy fácil ¿Qué piensas ahora? Hijo de puta Flaco, así cualquiera Puto injusto, así cualquiera Y es claro Mi juego es difícil Mi juego es difícil Justo Si las bolas Dark Souls es justo Huele cuando seas mejor Tan solo Entrega tu alma ¿Esto se elevaría de algo? Mi bola Mi bola Lo voy a jugar Te voy a pasar y me vas a comer A ver, capaz no tengo que saltarlo Pues sí, sí tengo que saltarlo Opciones Opciones Oh, qué buena No se quité, pero acá hay que ahorita un payaso Arreglar el menú inicio Hasta luego Hasta luego A ver, anti-aliasing, disfrazale, interfaz alegre Pues nada, te jodo el juego Opciones avanzadas Audio, gameplay avanzado Te vas a cagar Opciones versión antigua Perfecto Espadas de Pony Municina infinita Dame municina infinita Libre albedrío Pony móvil Libre albedrío Pony Che, ¿Puedo activar algo? Opciones realmente estúpidas Audio avanzado Un corazón Oh, qué buena Respuesta a tu plegaria Sonido al subir de nivel No, 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 poco a poco Tuve al frente Fuego infernal Hardware con problemas Música a nivel 1 Este no puedo tocarlo Imprimir ticket Bueno Hatticket Me entiendo la mierda que está pasando Pero está... Está tocudioso el asunto Opciones de seguridad ¿Qué es eso? ¿Y un beta tester por ahí? Control parental Desactivado, activado Nada Permitir morir en la tierra Inver informe de error Ah, informar sobre la contraseña Baphomet Ah, Baphomet Ah, Baphomet Es un... Creo que es el nombre de un demonio ahora que recuerdo A ver... Baphomet Jaja, toma puto Escucha Dime ¿Estoy en una iglesia? Ahora puedo responder una de estas tres preguntas ¿Quién fui? ¿Cuando morí? ¿Quién me mató? ¿Quién fui? ¿Cuando morí? Cuando morí me la soba, la verdad ¿Y quién me mató? Siempre me preguntan ¿Cuándo moriste? ¿A quién me soba cuando moriste? Lo que importa es... ¿Quién me la soba? Y yo diría que... ¿Quién lo mató? También me la soba Porque lo importante es... ¿Quién fue? ¿Por qué es un hijo de puta? O sea, porque... ¿Quién fue? Bueno... ¿Le tengo ese click o...? No, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tu nombre fue... Teodore Eh... Fue todo Dejaste atrás a una esposa y un hijo ¡Ah! ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? A ver... ¿Cómo morí? Eso es todo por ahora Le dije que era el oscuro del juego, ¿eh? A ver... ¿Seguiré con la cosa toda esta mala de... ¿El juego es putamente injusto? Sí... Sigue siendo putamente injusto, ¿eh? ¡Hijo de puta! Toda esa actividad de esas mierdas de ahí Eso también me duele... Sí, las bolas Opciones avanzadas... Opciones de seguridad No, esto no es Gameplay avanzado Opciones de versión Tiene que haber una forma Hay mejor opciones que estas Láseres de... Tramposos No, dámelo Dame... Dame mi láser ¡Dame mi láser! No voy a dejar de hacer trampas en mi juego ¡Dame mi láser! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Oh! Aumentar tamaño Jeje... Nunca fue necesario Baja amigo No, no... Ah, tengo que empezar a las 3 Mirá... Como te estoy jodiendo el chiringuito, hermano Como que lo estoy hackeando el juego Toma Un momento, un momento Un momento, un momento Que te lo sigo hackeando Te vas a cagar Va para acá Mirá que empiece de vuelta Esto para acá Y esto para que no se mande la mierda Esto para acá Ahora este abajo Este al costado Y aumenta ¡Oh sí! ¡Dame mi láser! Por acá tiene que estar el... ¡Oh! Más hack Verdad Ni Overwatch Ni Overwatch Ni Watch Dogs esto ¿Qué tengo que llegar acá? Incrementar tamaño Toque por acá Entonces sería esto Para acá Va a seguir bajando Hasta que lo mande para acá Y esto Y esto Lo mande... Ah no, pero cuando lo mande para acá va a seguir girando Va a seguir bajando Vale Mierda Va a bajar y lo voy a mandar para acá Y por último Y por último Toma Te dejas aquí brother Hay mejor sesiones que estas Clic derecho entonces Me cago en todo ¡Láser! No, te vas a cagar Vuelve atrás Así las bolas Vení acá hijo puta Vení acá Dale Deténme los demonios A ver... Mira la cara del pony ¡Me cago en todo! Así me gusta, mira eso, mira esa cara Esto es un puto pony Ah, tengo recarga del láser Toma, esto ya es pony de hombres Te voy a ganar tu puto juego En tu propio puto juego te voy a ganar ¡Uh! Ticket No se para que van los tickets Los tickets Pero voy ganando un montón Aunque parezca fácil Está jodido el asunto Entre apuntar ahí ¡Oh! Ese estaba yendo Estaba a punto de darme ese Te jodí brother ¿Más? La música es buenísima por cierto Todo preocupante La banda sonora Vamos a la mitad Bueno, ese puto me está encantando Pues todo extraño O sea, no entendés bien ¿Qué está pasando? Casi, 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 casi me da Vamos que yo casi llego Vamos, 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 vamos Te gané Has... Te culé hijo puta Has hecho A la mierda Trampa Claro y vos No, no, hijo puta Es el signo este del... ¡Ay! ¡No! Verdad, se rompió El signo del Brinkston del Lysac Tiene otro significado obviamente Pero... Lo he conseguido No sé quién Parece que él está Distraído Esto Es nuestra oportunidad Es nuestra oportunidad Me está hablando alguien en la computadora ¿Y esto? Este es el archivo esencial ¡Ah! Tengo que destruir tres de estos Eso de ahí parece un demonio En serio Es un tipo de defensa Que él montó Para vigilar El archivo No debería de ser Un problema Ya que Está encerrado Extraño ¿Cómo te lo... ¿Cómo te lo rompo hermano? ¡Ah! Oh oh Saludos Mortal Fui creado Para Proteger Este archivo Esencial ¿Creías que Iba a ser Tan fácil? ¿Cómo? ¿Cómo hago para... Un momento ¿Y esto? Tiene una forma de... Por acá oculto entre el dedito Tiene que haber una forma De que pueda... Soltar la papelera Y borrarlo Que lo objetivo básicamente Es borrarlo Así que... ¡Ah! ¡Ajá! Tengo que desbloquearlo Claro Tiene una forma de... Eso es lo que me vamos a hacer Tiene una forma de... ¡Ah! 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 ¡Interesante! O sea, o sea, o sea, o sea, o sea O sea, veamos, si yo pongo esto Este se va acá, entonces Acá ¿Está jodido el asunto? Mierda Casi, casi, casi Casi puedo Ah, está, te cagué La suerte está de tu lado Te imaginas que se llama Wallenrad.exe Pero yo soy La Gran Mente Bueno, vale Vamos a jugar la gran mente Al Wallenrad.exe ataca Lo mismo es esto Reseteo Pues supongo que Esto acá Perfecto, lo que necesito Bueno, en realidad necesito que esté hasta arriba Pues... Acá me viene bien Este acá arriba Este acá Este acá Este con que está acá me sirve A ver, a ver, a ver Uno acá abajo Este Pues tengo que elegir izquierda o derecha Baja dos veces Este con que baja acá me sirve Y elijo izquierda o derecha Ahora bien, mira, así Y si lo hago Si, o sea, depende de donde mueva este Se me sale bien o me sale mal Si lo muevo esto para acá Me va a bajar este Me va a bajar acá Uy, te recabió, hermano Desbloqueado ¿Qué estás haciendo? No Le fallaré A mi maestro No, Wallenrad.exe es el final Este Este es el Pussy.exe Este es el Mierda.exe Este le sirve al Wallenrad.exe Es el virus definitivo, por cierto ¿Esto qué es? Esto es un... Si la agarro me jodo Vuelo Bring blood Ojo Shall kill Shall kill, no sé A ver, tengo que llegar acá Por lo tanto tengo que hacer así Bajar No sé qué es esto Voy a intentarlo, a ver Si hago esto, ¿o qué es? Ah, se queda fijado Ah, listo, listo, listo Voy a la receteo Por eso tengo que empezar a ocupar casillas de estas A un sapo, creo Creo que sí Esta deja acá clavada y ya está Le hice el servidor esta Ponerla ahí, creo Creo que la hice Necio Tufle las bolas Ven acá, cago puta Ven aquí Lo hicimos Lo hicimos Has sido engañado A la mierda Hay sangre pixel A, no Fusión del núcleo Pues acabo de borrar el 732 Básicamente Después de todo esto Después de todo esto Hay algo acá Satanex O sea, en serio O sea, la compañía es Satantex Falta archivo esencial Toma, falta uno de estos Continuar Tengo uno corrupto Perfecto Me falta Este Y el epitado soy yo entonces Contraseña Si te das cuenta Si te das cuenta Dice Se toma como Lucifer Si Lucifer Hopeless soul Alma, bueno Corrupto Invitado soy yo Contraseña No tengo Contraseña Ah ¿Cuándo la necesitaba? Ah, quiero traer Chivo Missing No Bueno, en realidad Todos tienen Forma de Missing No Solo que te le puse nombre Guía Continuar Bueno, en fin Vamos a dejarlo para acá Porque ya Fue una locura Todo esto Voy a seguir jugándolo Porque la verdad es que Estuvo muy curioso el asunto Que por cierto Me acaban de dar Una Una Esta, a ver Inventario 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 Por cierto, en mi Steam Darmelo para que quieras saberlo Inventario Me acaban de dar una Una de estas Esto Belzebub.exe Bueno Bueno, acá tenemos Pony Pony Island Básicamente estoy peleando Contra O sea, Pony Island Es el nombre del juego Pero es una fachada Para descubrir que es una computadora Endemonial Literalmente Que tiene un alma cautiva Y tenemos que rescatarla Según hasta ahora sabemos Ojo, porque todo puede cambiar Pero bueno Espero que les haya gustado Y no me estás intimidado Muchísimas gracias A suscriptores que me regaló el juego Yo me hice la promesa De que los juegos que me regalen Los voy a jugar Y aún tengo otro pendiente Que me habían regalado Un suscriptor Bueno, un par más Tengo dos juegos Que tengo pendientes Jugar que me lo regaló Un suscriptor Suscriptores distintos Y bueno Tengo que jugarlos Porque me lo regalaron Así que no es que sí gente Se cuidan Bye Do you see a real person Or just a lie If you won't hate me for me Then I'll burn to the ashes This girl